El lenguaje que utiliza el cine, el famoso lenguaje cinematográfico o lenguaje audiovisual, utiliza códigos al igual que el lenguaje escrito para facilitar la expresión de ideas y comunicación de mensajes. En el caso del lenguaje escrito, este cuenta con un abecedario, letras que combinadas forman palabras y que combinadas generan mensajes. Símbolos que tienen un nombre específico, el símbolo de la letra A se le conoce como A, igual que el de la B, igual que el de la C, ese es el abecedario y es importante conocerlo para poder escribir y podernos expresar a partir del lenguaje escrito. El lenguaje audiovisual también tiene un abecedario, tiene códigos que si los conocemos podemos expresarnos mejor dentro de este arte, podemos expresar mejor en este medio de comunicación y también podemos entender mejor otros productos audiovisuales que estemos viendo. Ahorita sólo vamos a ver los tres tipos básicos de códigos dentro del lenguaje audiovisual. Los primeros que vamos a ver son los planos cinematográficos. Los planos cinematográficos se refieren a la cantidad visible de un personaje o de un ambiente dentro del encuadre, o sea cuánto podemos ver del personaje o cuánto podemos ver del ambiente. Sería la perspectiva física visual de los personajes, objetos o elementos encuadrados. Vamos a empezar con los planos diseñados para el cuerpo humano, que están basados en la proporción áurea. El más alejado para el cuerpo humano se conoce como full shot, que va desde los pies a la cabeza. En este plano podemos ver completamente el cuerpo del personaje y nos sirve mucho cuando queremos expresar cuestiones que tengan que ver con las manos, con los movimientos del personaje. No vemos tanto la cara, entonces las expresiones de la cara quedan un poco alejadas. Funciona muy bien cuando hay una acción que queremos ver completa del personaje, como sería un personaje corriendo o un personaje haciendo algo físico. El siguiente sería el medium shot, que es con el cual me están viendo ahora, que va desde la cintura hasta la cabeza. En este permitimos poder ver movimientos físicos de las manos o del personaje en general, pero estamos más cerca de la cara, lo que genera que el espectador puede identificarse más con el personaje. Siempre que esté de una cerca de la cara sirve para que el espectador se identifique más con el personaje, porque sería como si estuviera platicando con él frente a frente. El siguiente plano se conoce como medium close up, que va desde abajo de los hombros, a la mitad del pecho, hasta la cabeza. Este es muy usado cuando hay una conversación entre dos personajes, en donde la expresión es lo más importante que queremos resaltar, pero al igual no queremos ser tan invasivos como serían los planos todavía más cercanos. El que sigue es el famoso close up, que va desde el mentón hasta la cabeza. Esto es uno de los planos más íntimos en los que podemos presentar al personaje. El espectador siente que está cara a cara platicando con el personaje. Eso genera una empatía y una intimidad más fuerte entre estos dos. El close up es muy utilizado cuando un personaje tiene algún momento importante de la expresión facial, ya sea que queramos subrayar el miedo, el amor, la desesperación, la frustración, etc. Para darles un ejemplo, si por alguna razón tenemos un personaje que está a punto de morir, es bueno en un momento dar un close up antes de su muerte, porque así el espectador puede ver su reacción y su expresión antes de ello, y puede identificarse más con lo que está sucediendo en la película. En vez de todo verlo desde un plano mucho más abierto, en donde no hay nada como más íntimo, donde lo estamos viendo como un tercero. Hay un plano que todavía es mucho más cerca que el close up, que se le conoce como extreme close up, y se utiliza para enfatizar una parte de la cara, ya sean los ojos, la nariz o la boca. Y este sirve para generar efectos emocionales dentro del espectador. El más famoso de todos es el extreme close up que se puede llegar a usar en las películas western antiguas, donde el movimiento de los ojos era muy importante. O en alguna película donde queramos enfatizar cómo un personaje come algo asqueroso, es buena idea hacer un extreme close up a la boca para ver y resaltar esa asquerosidad. Al final los límites en los planos no son tan estrictos. Uno puede tener un medium shot un poco más abierto o un poco más cerrado. La regla sería nunca cortar a un personaje en una articulación. Sería cortar un poquito más abajo o un poquito más arriba, porque si cortan justo en la articulación, se va a sentir que al personaje le falta ese pedazo del cuerpo. Entonces siempre corten al personaje o abajo de la articulación o arriba. Tenemos otros dos planos del cuerpo humano, que son importantes también mencionar. Hay uno que fue creado para los westerns, fue creado en la época de los westerns, en los 30s y 40s, y es el plano americano, también conocido como knee shot o american shot, que es un plano intermedio entre el full shot y el medium shot, solo que este en vez de cortar en la cintura, corta justo arriba de las rodillas o abajo de las rodillas. Y era muy famoso en los westerns porque así podíamos ver las pistolas y estábamos un poquito más cerca de la expresión que era muy importante. Para no estar tan alejados como el full shot, pero para que podamos ver la acción de las pistolas en el duelo. El último plano para el cuerpo humano es cuando queremos hacer un acercamiento a una parte del cuerpo que no sea la cara, como sería una mano o un pie. Y este se conoce como tight shot o plano detalle y se usa exactamente para resaltar alguna acción que genere el cuerpo, como sea ver al personaje caminando y es importante ver lo que hace con el pie, ver cómo jala el gatillo de la pistola, ver cómo toca la mano de alguien más, etcétera. Esos son los planos del personaje. Ahora pasemos a los planos del ambiente. El primero es el long shot. Es más abierto que el full shot y justo funciona para introducir al personaje dentro del ambiente. El personaje es igual de importante que el ambiente en el que está. Para darles un ejemplo, si tenemos que poner que el salón está vacío y el personaje entra y ve que no hay nadie, un long shot será una buena forma para introducir al personaje dentro del ambiente vacío. El otro plano es uno todavía mucho más abierto que se conoce como extreme long shot y en este plano es mucho más importante el ambiente que el personaje. En realidad el personaje casi es visible. En este el ambiente es el que reina y funciona para introducir al espectador dentro del ambiente. Se usa mucho como algo que se conoce como toma de establecimiento, como sería la toma de algún edificio, de alguna ciudad, del desierto, etcétera. Si ustedes tienen en su guión la escuela está completamente vacía, sería un extreme long shot para ver que la escuela está completamente vacía. Luego ya se van a acercar a ver al personaje que está dentro del ambiente. El plano para encuadrar objetos o animales se le conoce popularmente como insert y eso no importa si es un acercamiento a un perro, si es un acercamiento a un reloj, siempre se le conocerá como insert. Hay otros planos que son importantes mencionar. Cuando buscas encuadrar a dos personajes al mismo tiempo, se tiene que poner un 2 antes del plano, o sea un 2 medium shot o un 2 full shot. Si son tres personajes es un 3 full shot o 3 medium shot. Cuando ya tienes a cuatro personajes o más de cuatro personajes se le conoce como group shot. Otro plano muy popular es el over shoulder, en donde se encuadra un personaje en un plano específico, digamos encuadramos un personaje en un medium shot, pero también estamos encuadrando un pedazo del hombro del otro personaje. Esto funciona mucho para crear una conexión entre el personaje y el otro personaje o el otro objeto que está viendo. Se genera como una complicidad entre los dos. Y el último plano del que vamos a estar hablando por aquí es el famoso point of view, punto de vista, que es cuando ponemos la cámara, o sea encuadramos lo que está viendo el personaje, como si la cámara fueran sus ojos. Bueno estos son los planos básicos dentro del cine y este es el nombre común en el que se conocen dentro de la industria mexicana. Ustedes pueden llegar a encontrar distintos nombres dependiendo en la producción en el país en el que estén. Ya dependerá en qué producción estás y en qué país estás trabajando, qué tipo de planos específicos tienes, pero al final tienen la misma idea, sólo el nombre cambia. Los planos hacen que sea más sencilla la producción de una película, porque si tú llegas con un fotógrafo o con un actor profesional o con un director de arte o lo que sea, y le dices que vas a grabar la escena en full shot o en medium shot, ellos ya saben qué es lo que sabe ver. El actor ya sabe que lo que importa en el medium shot es más el movimiento de las manos y tiene una cuestión con la expresión, más allá del close up. En el caso del fotógrafo sabe que tiene que iluminar más específicamente la cara y el cuerpo, a diferencia de un long shot donde también tiene que iluminar casi todo el ambiente. O el director de arte que cuando tiene un full shot tiene que también ponerle mucha atención a que los zapatos y todo esté dentro de la cuestión de arte. Si es un medium shot, los zapatos no se van a ver. Pero aquí es donde entra la parte creativa del director, porque no solo es empezar a grabar todo en planos distintos, sino es importante saber en qué plano quieres grabarlo, porque cada plano genera algo distinto en el espectador. Si acercamos la cámara a un close up del personaje, justo va a generar un significado distinto dentro de la película que estás haciendo. Entonces es importante que el director sepa qué plano va a usar para cada momento. Si es un momento emotivo, es recomendable que utilices un plano más cerrado, pero al igual eso se conoce como cliché, porque es algo muy fácil de hacer. Ya dependerá de la creatividad del director, qué planos hace y cómo los combina para generar las emociones y generar las ideas que él trata de transmitir. Ahora los que vamos a ver son los famosos movimientos de cámara. Estos se refieren a cualquier movimiento que la cámara haga dentro de la escena. O sea, empezamos la escena en un plano específico como ahorita en un medium shot y decidimos mover la cámara hacia otro lado y acabamos en otro plano. Eso es un movimiento. Al igual que los planos se generan distintas emociones e ideas cuando se usan y se mezclan entre sí. Vamos a aprender de los movimientos más básicos. El primer movimiento es el panning, también conocido como paneo, que es un movimiento que hace la cámara en su propio eje vertical y este puede ir a la izquierda o a la derecha. Panning izquierda, panning derecha. El siguiente movimiento es el tilt y este se hace en el eje horizontal de la cámara. Y hay un tilt up, tilt down. O sea, también tilt arriba, tilt abajo. El movimiento general para cualquier desplazamiento de cámara, o sea, que la cámara se mueva dentro de la escena, se le conoce como traveling. Cuando la cámara va para adelante, se le conoce como traveling in. Cuando va para atrás es traveling out. A la izquierda, traveling izquierda, traveling derecha, traveling arriba, traveling abajo. Y todos estos se mezclan para hacer movimientos complejos. Podemos tener un traveling in con paneo izquierda, o podemos tener un traveling out con tilt arriba, o un traveling in con un traveling arriba, o al revés. Ya dependerá de cómo tú quieras resolver la escena, qué tipo de movimiento mezclas con qué tipo de plano. Esos son los movimientos físicos de la cámara. Pero hay un movimiento que es óptico, que se le conoce como zoom in o zoom out, que es cuando utilizas el lente zoom para generar un movimiento sin que la cámara se traslade. Hay muchos más movimientos que dependen del tipo de equipo que se está usando. Si utilizamos el famoso carro que va sobre unos rieles que se le conoce como dolly, ese sería un dolly in y un dolly out. Si para hacer el traveling arriba y abajo utilizamos un equipo cinematográfico que se le conoce como pluma o como grúa, diríamos pluma arriba y pluma abajo, o grúa arriba, grúa abajo. Especificar estos asuntos funcionan para que el productor sepa y el fotógrafo sepa que tienen que conseguir estos equipos cinematográficos para generar el ambiente que quieres. Porque si haces un traveling in con la mano, se va a mover un poco la cámara. Al usar un dolly que hace que el movimiento sea completamente suave, se generan dos ideas distintas. La cámara en mano va a generar un sentimiento mucho más realista, documentalista y la cámara en el dolly lo va a hacer más fantasioso. Ya depende de lo que tú quieras expresar. Y al final hay movimientos complejos que no tienen un nombre específico, que el nombre depende en la producción en la que estés. Como sería el conocido traveling circular donde la cámara le da vueltas a los personajes. Pueden encontrar un nombre distinto para ese tipo de movimiento en otra producción. El tercer tipo de código que vamos a ver son los ángulos cinematográficos. Los ángulos de la cámara. Los ángulos se refieren a la perspectiva visual en la que presentamos la imagen. Son cinco ángulos básicos. El primer ángulo es a nivel de ojos, que es como me están viendo ustedes a mí ahorita, donde ponemos la cámara al nivel de ojos del personaje, lo que genera un sentimiento de igualdad entre el espectador y el personaje. El siguiente es cuando tenemos la cámara en un punto más alto y nos ve para abajo. Ese se conoce como picada y sirve para mostrar el poder que tiene un personaje sobre el otro, porque el otro personaje es minimizado por la cámara. Cuando es al revés, cuando tenemos a la cámara viendo de abajo hacia arriba, se le conoce como contra picada y se usa justo al revés, cuando queremos mostrar que un personaje tiene más poder que el otro. Los últimos dos ángulos básicos es el famoso cenital, que es la cámara justamente a 90 grados viendo hacia abajo. También conocida como vista de pájaro y su contraparte, que es el ángulo nadir, que es tener la cámara a 90 grados, pero justo viendo de abajo para arriba. Hay otros tipos de ángulos que son muy populares y que vamos a comentar rapidísimo, que sería el plano holandés, en donde la cámara está inclinada a más de 25 grados, lo que genera inestabilidad dentro de la toma y funciona mucho para mostrar un momento psicológico inestable dentro del personaje. También está el ángulo perfil, que es cuando vemos un personaje completamente de perfil. Tres cuartos, que es cuando está a tres cuartos del eje de la cámara con el eje horizontal. Y el ángulo frontal, que es como los estoy viendo ahorita, que es justo estar enfrente del personaje viéndolo directamente. Al igual que con los movimientos, estos ángulos se deben combinar y se deben usar para expresar distintas cosas. El perfil era muy usado en los westerns porque genera un duelo entre un personaje y otro. El frontal funciona mucho para confrontar a un personaje con el espectador. O como ya mencioné, ver desde abajo para arriba o desde arriba para abajo genera distintas emociones dentro del espectador. Al final, un director debe saberse expresar utilizando los distintos planos, con los movimientos y con los ángulos. Ojo, siempre tienes que encuadrar algo en un plano, pero no a fuerzas tienes que usar movimientos o no a fuerzas tienes que cambiar de ángulo. Solo si tu historia lo necesita, hazlo. Hay películas donde no hay ni un solo movimiento y se expresan muy bien. Estos son los códigos básicos dentro del lenguaje audiovisual y son importantes para la expresión y el análisis cinematográfico. Al final, combinar los planos, los movimientos y los ángulos es como combinar las letras del abecedario para generar palabras. Pero si nosotros no sabemos generar palabras interesantes, palabras que signifiquen algo que queremos expresar, no funcionan. Si queremos hablar sobre una casa pero acabamos formando la palabra perro, no estamos expresando bien el mensaje que queremos transmitir. Es lo mismo con el lenguaje audiovisual. Hay que entender qué tipo de plano, qué tipo de movimiento y qué tipo de ángulo debemos de usar para expresarnos bien. Lo más básico en el cine es saber contar una historia con imágenes y estos códigos nos ayudan a podernos expresar mejor. Gracias por poner atención en esta clase. Los veo en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!